Hoy tenemos un nuevo unboxing. Es un paquete que llegó desde China a mi casa en tan solo 10 días hábiles. Esto es gracias a Knock Knock. Si desean saber más, por acá les voy a dejar una tarjeta en la cual cuento cómo se puede comprar con este servicio, en dónde está disponible, cómo funciona y demás. Como ven, dice Ocasas ya que de forma interna en Argentina se manejan con este servicio. Ahora sí, comencemos con el video. Vamos a dar vuelta el paquete. Lo vamos a romper por acá. Acá venía la factura y lo saqué. Vamos a romperlo. Ya que de este lado está la caja. A ver si puedo abrirlo. No. Voy a tener que utilizar nuevamente esto. Acá tenemos la caja. A ver, acá estaría Oukitel. Bien, es un equipo. Oukitel modelo K8. Pantalla de 6 pulgadas con resolución Full HD+. Cuenta con Android 8.0. Tiene 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno. Tiene un MediaTek 6750. Para que se den una idea, si no saben mucho sobre esto, equivale más o menos a un Snapdragon 450. Bien, vamos a abrir el producto. A ver, Oukitel TX significa Dial Extreme, que es de donde viene originalmente este producto. O sea, de la página en donde lo compramos. Vamos a abrir la caja. Bien, acá tenemos el equipo. A ver, vamos a dejarlo de lado o no. Vamos primero con esto. Sí. De primeras impresiones, la parte de atrás me hace acordar demasiado a un Huawei Mate 10 Pro, exceptuando que no tiene las bandas acá. Entonces podríamos decir que es un Huawei Mate 10 sin el sensor de huellas. Se siente súper robusto, ya que es bastante grueso y pesado. Vamos a dejarlo encendiendo. Así podemos. Bien, viene con batería por suerte. Vamos a sacar el plastiquito. A ver, lo vamos a colocar por acá. 3, 2, 1. Bien. Vamos a colocarlo por acá por las dudas. Ahora la parte trasera. Che, está difícil para que salga. Ahí está. 3, 2, 1. Está bastante pegado esto. Ya lo tenemos por acá. Lo vamos a dejar acá. Y ahora vamos a esperar a que inicie. Bueno, ya inició, pero lo vamos a dejar de lado. Ahora vamos directamente con la caja. Abrimos esto. A ver qué tiene acá atrás. Que viene como pegado. Bien. La garantía. O sea, certificado garantía. Manual de usuario que nadie lee. A ver en qué idioma viene. Viene en español. Mira, acá también tenemos el extractor SIM. El USB-A, si no me equivoco. A micro USB. A ver. Efectivamente, micro USB. Y acá tenemos el cargador. Que veremos si es carga rápida o no. A ver. Como pueden ver, no tiene carga rápida. Ya que tiene una salida de 5 volts a 2 amperes. Pero de igual manera, no va a cargar para nada lento. Este cargador. Bien. Tal vez no se aprecie en cámara. Pero tenemos otro film. El cual se lo voy a sacar. Porque efectivamente, en su review, sí o sí, no debe salir. 3, 2, 1. Bien. Es bastante duro. Me hubiese servido para arañazos. Pero bueno. Es lo que queda. Acá tenemos la funda que no la vi. Y dejé afuera el extractor. ¿Por qué estoy haciendo esto? Vamos a su parte izquierda. Y tenemos un slot. Así que vamos a abrirlo. Y veremos si es dual SIM. O en el otro caso, single SIM. Y se puede agregar una microSD. No he averiguado demasiado este equipo. No hay mucha información. Y bueno. Acá tenemos una nano SIM y microSD. Que supongo que será hasta 128. En el otro caso, 256 GB. Ya está esta parte. A ver. No entra. Bien. Perfecto. Parte superior. Jack de 3,5 milímetros. Y este es un tipo de antena. Que me parece en vano. Ya que el equipo es de plástico. Pero bueno. Parte derecha. Tenemos botones de bloqueo. Y botones de volumen. Como precio. El botón de bloqueo es bastante grande. Parte inferior. Micro USB. Este debe ser el micrófono. Y acá. Alguno de estos dos. Debe ser el parlante. Es más que nada estético. No es que vamos a tener doble parlante. El equipo está construido enteramente de plástico. Ya sea los laterales. Y parte trasera. Solo que tiene un acabado metálico. Como pueden ver. Doble cámara. Dual flash LED. Sensor de huellas. Que ahora lo probaremos. Y logotipo de Oukitel. Vamos a colocarle la funda. Es de 0,3 milímetros. No es para impactos. Sino más bien para arañazos. Y vamos a ponerlo boca abajo. Lamentablemente. Toca la pantalla. Así que hay que tenerlo en cuenta. Ojo si se les cae boca abajo. Y bueno. Esto lo vamos a dejar de lado. Y ahora sí. Vamos a iniciar el celular. Ya estoy listo para configurar el sensor. Comencemos con el dedo índice derecho. No es lo más rápido. Pero está bastante bien. Ya configuré una huella. Ahora vamos con la mano izquierda. Recuerden que yo soy zurdo. Por ende lo utilizo mucho más. Que la mano derecha. Pero últimamente me he acostumbrado a utilizar la mano derecha. Porque tengo el Moto Z3 Play. Que tiene el sensor de huellas en el lateral derecho. Y sí o sí me debo acostumbrar. Todo listo. Bien. No lo he conectado ni siquiera a Wi-Fi. Quiero ver cómo viene de fábrica. Y que no se instale ninguna aplicación. Vamos a cambiar el fondo de pantalla. Porque no me gusta demasiado. Solo una vez. Vamos a ver cuál otro tiene. Que sea un poco más llamativo. Bueno. Este al parecer es el más llamativo de todos. Pantalla principal. Bien. Al principio el film venía pegado hasta acá. Y parecía que tenía notch este celular. Y lamentablemente no lo tiene. Bueno. Lamentablemente. Para algunos será una ventaja. Y para otros no. Vamos a ir a configuraciones. Sistema. Acerca del dispositivo. Tiene Android 8.0 Oreo de fábrica. Veremos si hay alguna actualización. Dudo que haya. Memoria RAM 4 GB. 64 GB de almacenamiento interno. 6 pulgadas con resolución 2160 x 1080. Y no mucho más. Bien. Parche de seguridad 5 de mayo del 2018. Tal vez si lo conecto a Wi-Fi. Me llegará algún parche de seguridad de junio, julio. O algo más cercano. Bien. Vamos a ir hacia atrás. Y vamos a ver cuánto nos deja de almacenamiento disponible. Para el usuario. Nos deja 56. Acá decía. 56,34 GB disponibles para el usuario. Es decir. Que viene el 11% utilizado por el sistema. A primeras es una pantalla. A primeras noto que es una pantalla que tiene bastante definición. Y muy buena reproducción de colores. Veremos cómo se comportan exteriores. Dependiendo los needs que tenga esta pantalla. Vamos a configuraciones. Acá tenemos la protección. Para la noche. Está perfecto eso. A ver la linterna. Si el flash. Bueno. Si. Es normalito. No hay nada para destacar de esta manera. Rotación automática. La sacamos. Y no mucho más. Estas fueron las primeras impresiones. Pero antes. Antes. Si. Sensor de huellas. 3, 2, 1. Bueno. 3, 2, 1. Otra vez más. Y vamos con la mano izquierda. Para finalizar. Y. Bueno. Ahí falló. Tengo un poco transpirado ese dedo. Pero funciona bastante rápido. Es decir. Más rápido que equipos. De marcas conocidas. O prestigiosas. Que tengan este valor. ¿Cuánto sale? Aproximadamente. 200 dólares. Puede variar. De 170 a 210. Se puede conseguir. Pero siempre es el mismo modelo. En su review. Diré si funcionan bien las bandas 4G. Ya que las 3. Que necesitamos. Que es 4, 7 y 28. Solo tiene la banda 7. Veremos si funciona bien el 4G. O en otro caso. Si no funciona directamente. Antes de cerrar. Los invito nuevamente. A que pasen por el video de Knock Knock. Es súper interesante este servicio. Y el producto. Desde China. Tu casa llega entre 10 a 15 días hábiles. Además. No necesitas hacer ningún trámite extra. O sea. Es comprar. Y no hacer nada más. Hasta que llegue el producto. Que tenés que confirmar la compra. Es súper fácil. Una vez dicho esto. Si le gustó. Pueden dejar su like. Pueden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau chau.